muy pero muy buenos días a todos bienvenidos una vez más bienvenidos a mi canal y primer vídeo de 2020 primero de enero de 2020 arrancamos el año primero deseándoles que 2021 sea un gran año para ustedes sea el mejor año que hayan tenido hasta ahora que todo lo que quieran se les dé que sólo se ha superado luego por 2021 y luego 2022 y así toda esa instalación hasta donde de y contarles un poco de los objetivos de este año para el canal no los siempre cuando empieza enero no fines de diciembre empieza enero y todo eso uno empieza a pensar en qué va a ser o sea y empieza a hacer esas listas no de nuevo este año voy a bajar de peso y me voy a poner fuerte voy a tener el cuerpo de un luchador de la ufc voy a correr 33 maratones en 33 días y voy a programar el nuevo sistema operativo que va a revolucionar el mundo y me va a contratar la nasa para que haga el software de despegue de sus cohetes y siempre salistas terminan en el 5 de enero máximo de 5 de enero esas listas ya ya fueron ya uno volvió a comer cualquier cosa se acabó la dieta y se acabó el ejercicio para ser el campeón de ufc y se acabó el cohete a la nasa y se terminó todo así que voy a tratar de poner unos objetivos para el canal para este año a ver qué sale no empezamos poniéndolo acá en vídeo y veamos qué es lo que sale como primero bueno yo sé que lo que más les gusta a ustedes de mis vídeos son los tutoriales de automation sigamos a centrarnos un poquito en eso por un lado vamos a meter más cosas de lo que hay de java y python aunque vamos a arrancar dos cosas nuevas este año no sé muy bien para qué fecha espero que en algún momento de enero pueda empezar con alguno aunque sea en una adquisición de febrero que vacaciones igual voy a seguir subiendo vídeos qué es empezar con empezar con hablar de gherkins empezar a hablar de cucumber empezar a hablar de behave o de lo que sea y por otro lado arrancar con cypress que es como algo también que está de moda no sé por qué pero mucha gente ahora cypress mis proyectos son con cypress porque es lo mejor del momento mentira pero es una buena herramienta por otro lado vamos a seguir con los cursos de python yo sé que hay un par de cosas de los cursos de python que los tengo medio colgados y van a volver también diciembre fue un mes medio complicado porque hubieron algunos problemas de salud familiares la verdad que no tengo muchas ganas de de llorar esas cosas en público no pero fue un mes muy complicado por eso vieron que hubieron menos vídeos menos cosas pero ya van a volver les pido mil disculpas pero bueno fue algo que no se pudo solucionar así que también vamos a tener mucho python algo que vengo postergando hace mucho hice algunos vídeos y después quedaron medio postergados serán los vídeos en inglés para que armemos una comunidad mucho más grande así que voy a continuar con el tutorial de python que estoy haciendo en inglés y voy a empezar con los de automation básico también en inglés para que tengamos no sé para que haya más y de vuelta a mí me gusta el canal donde hay mucho y de vuelta todos sus comentarios y todo eso las dudas que tienen voy a abrir una casilla de correo para ese tipo de dudas aparte del canal entonces cuando tomo alguna duda si es algo puntual por veces no entiendo en un comentario en tres líneas qué es lo que falle qué es lo que pasa y todo eso y se me complica no es mala onda ni es mal interés en el tema qué más vamos a hacer este año proyectos personales o sea tengo el proyecto cherry que lo tuve que soltar un poquito también por este problemita que les contaba que era el de hacer un software de automation desde cero ya tenemos bastante hecho falta muchísimo muchísimo más obviamente así que en esta semana o en la próxima ya estaremos volviendo con ese tema también porque es algo de mucho interés mío personal también como desafío vamos a hacer mucho de desafíos de programación como ya les dije mándenme sus desafíos y voy a ir viendo de solucionar los que vaya pudiendo algunos me piden hacer cosas de redes neuronales que no son temas que yo esté muy ducho pero en algún momento seguramente pueda aprender qué más cosas de vida de programador todo eso que les gusta a muchos también donde hago opiniones y todo eso también va a haber pero me voy a centrar mucho en la programación en sí mismo en recomendar sitios donde van a mejorar su programación voy a recomendar también canales en algún momento voy a meterme a hacer pavadas en programación que nada sentarme y programar vamos a vamos a hacer challenges de x horas programando en vivo y cosas así para que vean también que la gente que programa hace muchos años no es que tipo se pone los anteojos tipo matrix y empieza a teclear y sale todo así sino que está googleando y buscando en stack overflow cómo se solucionan las cosas porque ni loco me acuerdo de memoria cómo funcionan todos ni siquiera lo que hago todos los días porque mi memoria tampoco está buena vamos a ver de aparecer en más charlas charlas y conferencias también este año estuve en argentesting este año en argentesting estuve en cualicom que vamos a ver si en marzo abril se hace otra edición y si se hace ahí estaré voy a ver si hablo también en argentesting y voy a ver si surgen otras donde aparecer mejor que mejor también una parte de mi tiempo se está llevando la docencia porque hace un tiempo me puse a dar cursos de automation por fuera del canal o sea más son cursos pagos que organiza cierta gente y todo eso y vamos a ver qué más trae el año no porque uno en enero dice ah sí ahora en enero prometo todo esto y en junio surgen cosas nuevas y me pongo a hacerlas y bueno nada tampoco voy a decir no no las hago porque nada prometí en enero si seguramente haya muchas cosas que hasta acá las vengo pensando pero nada el recap de automation también si estaban pensando en eso y voy a grabar un par de objetivos personales yo en una época y lo vieron en el canal y los que me siguen en twitter arroba pablo soy feruno estaba como muy obsesionado con la dieta y había llegado a de 98 a 88 100 wow 10 kilos y después bueno cuando surgieron estos problemas de salud en mi familia la dieta se me fue imagínense estaba con el cerebro en cualquier cosa problemas y bueno se va se va la dieta se va todo arranqué a correr ahora estoy haciendo el challenge siganme en arroba pablo soy feruno estoy haciendo el challenge de correr 100 días seguidos y yo voy a hablar un poquito más de eso también así que pretendo completar esos 100 días yo voy por el día hoy arranco el día 16 o 17 voy a volver a esa dieta y voy a tratar de pasar de 88 a 1 a terminar el año en 70 71 vamos a ver que surge de todo eso dar el N4 de japonés es otra de mis pendientes aprender a dibujar es un objetivo que me puse para este año siempre me gustó siempre dibujé horrible como cosa personal me parece razonable aprender como hobby a dibujar me gusta mucho el dibujo tipo manga y todo eso y a nivel programación me metí en un curso de Lara Bell no porque sea muy fan de PHP en ese momento PHP me dio bastante dinero haciendo cosas personales me cayó en un par de trabajos y vi que hay gente que trabaja con Lara Bell y dije epa acá hay una oportunidad así que bueno vamos a ver que sale de eso mejorar mucho mi Javascript porque lo que viene en Automation es mucho Javascript así que quiero mejorar mi nivel de código en Javascript no me interesa tanto los frameworks en sí mismos así que ese es otro objetivo después a lo mejor participar en el Code llamamos a alguno de esos podría ser hace muchos años que no participo es una buena idea hacer muchos más desafíos de programación estos challenges estos sitios como el que les pasé el otro día de Advent of Code o Hacker Run o ese tipo de cosas así que bueno ya estamos arrancando se arrancó el año señores espero que todos sus objetivos y todas las cosas que se hayan puesto en esa lista no terminen el 5 de enero no terminen el 10 de enero sino que terminen el 31 de diciembre y luego puedan hacer un balance de todo eso así que espero el 31 de diciembre hacer un balance de todo esto que acabó el Ciri y ver qué se cumplió qué no se cumplió qué se hizo qué no se hizo y volver a planear el Sprint 2021 gente muchísimas gracias por todo muchas gracias por seguir el canal les mando un abrazo enorme y les juro que son muy importantes para mí hasta luego hasta pronto muchas gracias por todo